Más cosas, arqueólogos confirman el hallazgo de rasgos prehispánicos en el terreno donde se construye el Mercado Libertad aquí en San Salvador. Por el momento, los trabajos inician, pero ya revelan información de lo que puede estar bajo la superficie. La historia, el historiador Don Pedro Escalante Arce ha interpretado que este piso correspondía a la casa Aguilar, que era de los hermanos Aguilar, que son como próceres de nuestra independencia. ¿200 años? Sí, más o menos, ciento y algo años, 1920, hacia acá. Tal vez si nos puedes hacer un recuento de lo que se ha encontrado, me decías tú. Bueno, el piso de la casa de los Aguilares, cimientos de la antigua cabildo de San Salvador, un posible monumento prehispánico y acá tenemos también unas baldosas, como que posiblemente bajo ellas hay un acueducto. Bueno, sumamente interesante. Los trabajos de arqueología podrían durar un mes aproximadamente y para que la construcción del proyecto del Mercado Libertad continúe, los hallazgos podrían quedar como ventanas en exhibición al público.